La nueva expansión World of Warcraft, Dragonflight, ha presentado su cinemática de lanzamiento. Une tus fuerzas con los vuelos de Azeroth en su regreso a las Islas Dragón. Es un reino perdido de magia y maravillas. Allí aguardan los Evocadores, una nueva clase héroe totalmente nueva cuyos miembros están listos para unirse a las filas de la Horda y la Alianza. La segunda fase del parche preliminar da a los jugadores la oportunidad de probar al nuevo Evocador y la posibilidad de subir de nivel en el confín olvidado. La segunda fase del parche preliminar también trae un nuevo evento, la Tempestad Desatada. El 28 de noviembre se abre el camino a las Islas Dragón, el hogar ancestral de los vuelos. La compañía nos habla de Tempestad Desatada. Será una nueva era de aventuras. Los primalistas han obligado a los elementos a atacar por todo Azeroth. Sofoca su ira y aventurate una vez más en Uldaman para recuperar los recuerdos perdidos de Tyr. Te toca impedir que los elementos se revelen por los reinos del Este y Kalindor y adentrarte en la mazmorra Uldaman para recuperar una antigua reliquia titánica. La nueva combinación de raza y clase tiene pinta de ser muy divertida. Apostando por el daño o la curación de masas, con muchos sortilegios que cazan perfectamente con una raza dracónica y que los nuevos árboles de talentos y su división entre talentos de clase y especialización nos van a dar mucha variedad. Blizzard también reveló los detalles más importantes de esta expansión que incluye una nueva forma de movimiento aéreo en el juego llamada Dragon Riding, la nueva raza dracónica, un sistema de talentos más complejo y mucho más. ¿Y ustedes qué piensan de esta actualización? ¿Son jugadores activos de World of Warcraft? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.